La ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, actual Ente Nacional de Comunicaciones, no controlaron si la facturación en telefonía móvil tomaba como unidad de medición el segundo. En 2013, la ex Ecom y la ex CNC, hoy en ACOM, pusieron en marcha la resolución 26, que cambia el sistema de facturación de minutos enteros a segundos. Los primeros 30 segundos de una llamada se tasan a un precio fijo y el excedente se cobra por segundo, es decir, ya no se utiliza el minuto como unidad de medición de los llamados. Cuando la AGN auditó los controles sobre la tasación por segundo en servicios móviles realizados por la ex Ecom y la ex CNC, durante el periodo diciembre de 2013 a octubre de 2015, encontró que la verificación del cumplimiento de la resolución que establecía la medición por segundo no estaba prevista en la planificación anual. No se hicieron comprobaciones técnicas para ver si las prestadoras cumplían con la normativa. Las sanciones no eran eficaces porque se aplicaban con demoras. No se realizaron acciones concretas para que las prestadoras pagaran sus multas. Había deficiencias de control interno en expedientes en auditorías económico-financieras. La Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones imponía obligaciones a las prestadoras, pero no controlaba que las cumplieran. En síntesis, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones no auditaron ni realizaron inspecciones o comprobaciones técnicas del cumplimiento de la tasación por segundo en servicios de telefonía móvil. La Dirección Nacional de Atención